Hola, me llamo Patricia, soy una estudiante de Melilla, he hecho mi práctica en Porto Alegre, en la empresa de turismo regional. Mi tutor era Silvia en Melilla y allí era Paulo. Mi experiencia global ha sido muy buena, ha habido buen trato, he aprendido mucho. Mi área era la de marketing e investigación y nada, he estado muy bien.